Ahora en Cóctel, Tiempo que Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230 y tu Zengó. Hace un par de domingos se llevó a cabo la primera carrera en el país desde que se instaló la cuarentena. El evento tuvo lugar en la Reserva Natural Chebijú, dependiente del municipio de Federación, provincia de Entre Ríos. Y quizás pueda servir como precedente para la organización de futuras carreras. Alejandro Borda, director deportivo de dicho municipio, sostuvo, entre otras cosas, que la carrera estaba habilitada solo para los locales. Antes de largar, se le tomó la temperatura a todos los participantes que debían presentarse ya vestidos para competir. Y llevar consigo su hidratación personal, además de todos los elementos necesarios para la misma. Por otro lado, debían utilizar de manera obligatoria tapabocas antes de comenzar y una vez finalizada la competencia. Durante la misma, había que respetar una distancia de al menos 3 metros entre corredores. Y estaba prohibido hacer paradas para descansar. En la alargada, superando los primeros 100 metros, se les habilitó a los competidores un espacio de 200 metros para que cada uno buscara su ubicación. Para de este modo, mantener el distanciamiento. Una vez finalizada la prueba, los corredores debieron hidratarse y retirarse a sus hogares para evitar aglomeraciones en la llegada. Esta experiencia deja sus enseñanzas y sirve, en algunos puntos, como puntapié para futuras competencias. Las sensaciones fueron muchas y muy buenas, agregó el director de deportes. Y entre ellas, el reconfortante agradecimiento de quienes pudieron participar. Hemos fortalecido y concientizado a los deportistas mediante este evento. Vale apuntar que, hasta ahora, no se han registrado casos de COVID-19 en Federación. Por lo que la carrera pudo realizarse sin inconvenientes. Pero, respetando, por supuesto, los protocolos. Cóctel, te acompaña. Quedate en casa. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó. Juncal 230 Itusengó.